Saludos ladies and gentlemen, yo soy el Locon Gamer Y como cada semana les traigo las noticias más interesantes sobre el mundo de los videojuegos Como ya saben no comento noticias by click o noticias basura Como por ejemplo ese tipo de noticias que sale Como un ejemplo para decirle En Dinamarca se tiraron un pedo y el Playstation 4 absorbió el pedo y se dañó Ese tipo de cosas, nada de eso Lo mío es noticias interesantes realmente Pues nada, vamos al mambo, vamos allá Muy bien vamos con la primera noticia Y es que se han filtrado las fechas de las rebajas de verano de Steam Como todos saben cualquier jugador de PC siempre espera estas rebajas Realmente es una ganga cuando entra a Steam Y están ya sean las rebajas de invierno o de verano Realmente es una ganga Así que preparen su cartera Pues bien, según un informe que le mandaron a las desarrolladoras Las ofertas de verano empezarán el 22 de junio Sí, el 22 de junio y terminarán el 5 de julio Así que locones y loconas preparen su cartera Porque Steam viene por ustedes Así que ya saben, vamos a la siguiente noticia Muy bien, nos encontramos en esta noticia Ya que Dynasty Warriors 9 funcionará a 4K y 30 FPS O 1080 y 60 Parece que te darán las dos opciones a elegir Esto es en la Playstation Pro Ya se verá si realmente son 4K nativos Porque tuve la noticia y siempre dice Sí que son 4K nativos Y cuando lo ponen a prueba el juego Ya que le hacen los estudios Realmente no es 4K nada Si no llega es recalado Le falta mucho para llegar a los 4K nativos Ya se verá si funcionará a 4K real Lo que habrá que ver son los de las Playstation Standard A ver a cuánto le irá este videojuego Pues bien, vamos con la siguiente noticia Pues bien, en esta noticia hablaremos de Nintendo Que ha detallado sus planes para este E3 2017 Pues bien, como todos saben Ya Nintendo no hace un show Nintendo lo que hace es una especie de Nintendo Direct Y lo que es en la feria Nintendo lo que hace es el Treehouse Lights Ahí enseña juegos, da detalles Seguro ya dará detalles, más detalles de lo que es Mario Odyssey También hará torneos Ya sea de Mario Kart o de ARMS o de Splatoon Como todos saben Ya Nintendo no hace ese tipo de show Ellos lo que hacen es que se concentra Que la gente juegue los videojuegos Vea los videojuegos Interactúa con los videojuegos Y ahí da detalles sobre los juegos Como verán, ahí está la fecha Y los horarios de cada país Como saben, muchas veces En la página de videojuegos no la ponen Siempre ponen la de España Y se olvidan de Latinoamérica Pero es bien El Locón Gaming ahí le pone Los horarios y la fecha Pues bien, vamos con la siguiente noticia Seguimos con Nintendo Y es que según un redactor De este diario japonés Nikkei Según ha dicho Que los socios de Nintendo Nintendo le ha ordenado a su socio A las Tier Parties Que lancen más juegos Le está pidiendo Oigan, necesitamos más juegos Necesitamos mantener las ventas del Switch Como todos saben Nintendo Switch está arrasando No bien sale un embarque O sale stop Y se van volando Todo el mundo quiere un Nintendo Switch Y Nintendo sabe eso Y no quiere que pare la fiesta Nintendo quiere seguir vendiendo Switch Y le pide a sus socios Oigan, lance más juegos Me imagino a Kimishima Con esa cara así seria Oigan, necesitamos más juegos Necesitamos mantener las ventas Pues bien, vamos a ver Si Nintendo mantiene esa promesa De un triple A al mes Bien, vamos a la siguiente noticia Muy bien, por fin se le pone Fecha a Shadow Wario 2 Para lo que es Playstation 4 Y Xbox One Este título saldrá Saldrá este 19 de mayo Este juego Lo recomiendo Este juego Me encantó mucho Es muy frenético Es muy divertido Realmente me la pasé bien Con este juego Ya este juego Ya está Empecé hace un tiempo Pero le aconsejo Al que le gusten los juegos En primera persona Frenético También tú te vas a reír Mucho con los diálogos Y el personaje De este juego Ya saben Para el 19 de mayo Shadow Wario 2 Para Playstation 4 Y Xbox One Vamos a la siguiente noticia Vamos con esta lamentable noticia Y es que Alan Wake Este juego Lo disfruté mucho Este Alan Wake Cuando salió Empecé realmente Me gustó mucho Un juegazo Este Alan Wake Pues bien Alan Wake Va a desaparecer De Steam Y Xbox Live El 15 de mayo Por problemas Parece de derechos Musicales Derechos de autor Ya saben Parece que tiene problemas Este juego Ahora mismo En Steam Hay un 90% De descuento Todo aquel Que no lo haya jugado Les recomiendo Este juego De Alan Wake Realmente Es un juegazo Vamos con la siguiente noticia Muy bien Ya para finalizar Lo que son Las noticias Los buenas semanales Número 4 Vamos con el Speed Room This Gaia 5 Para Nintendo Switch Supera La 100.000 Reserva En Occidente Este título Se lanzará El 26 de mayo Highlight 2 Se adapta A la realidad Virtual Gracias a los Aficionados 343 Industry Mostrará Algo pequeño En el E3 2017 Nada que ver Con gelo Según ellos Super Nintendo Recibirá Un juego En formato físico En pleno 2017 Wow Win Este juego De cartas Que todo el mundo Sabe De CD Projekt Cerrará Lo que son Sus registros Para su beta Este fin de semana Dará Los últimos códigos Las últimas claves Así que aprovecha Pues bien Loconas y locones Espero que les haya gustado Las noticias Loconas semanales Número 4 Pues nada Ustedes ven Ese loquito Que está ahí arriba Delen para que se suscriba A mi canal Pues bien Yo soy El Locón Gamer Me despido Digo adiós Me quite aque A loquear por ahí Hasta la próxima Locones Bye Chau 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 Chau